Por todos lados que sale pero realmente helado, por ejemplo en este momento hace muchísimo frío porque ya es de noche acá. De acá sale el aire acondicionado, para que no pases calor en Doha. Chusmeando un poco los precios, en este caso de zapatillas, zapatos. Este zapato, a ver, de mujer, sale 1.700, que daría algo así como 485 dólares. Dos, zapatillas de hombres, a ver esta de la marca conocida. En este caso 2.186 Qataris, bueno, 600 dólares. 12.000, también 3.400 dólares. A ver acá, ¿qué tengo acá? Mirá lo que es esta, con una camisola, ¿no? Linda, parece que la tela es muy buena. No, esto es muy caro, 6.700 Qataris, esto es 1.900 dólares. Mirá este vestido brilloso, ¿te gusta para los Martín Fierro? Hermoso, divino, para ir a una gala. Esto vale 9.000 Qataris. No conozco la marca, pero la muestro. Mirá eso de ahí abajo, 92.000 Qataris, algo así como 28.000 dólares. Y el colgante de fondo, 43.000 dólares. Una conversión hecha por arriba. Mirá, ¿te gusta este colgante? Verde, hermoso. Vale 2.202.000 Qataris. Estoy hablando de 620.000 dólares. ¡Qué lujo! Saladito pollo, ¿eh? Saladito, saladito, hermano. Bueno, sí, sí, sí. Y además, Nico, después, también más adelante vamos a compartir un informe también que habla de los vestidos de novias y demás. Todo es muy caro. Bueno, son enormes las galerías, la fayette, perdón. Y mostré algunos de los precios, pero realmente es muy, pero muy caro. Bueno, ahora estoy para ver la chuchería, digamos, la remera, todo lo que tiene que ver con el merchandising oficial de FIFA. Cuando quiera nos metemos acá y vemos también precios de acá. Metete, amigo, me encanta, me encanta. Dale, vamos, le parece... Miren, esto me parece importante, me parece importante. En la entrada hay cuatro camisetas. La de Bélgica, la de Alemania por dos y la de Argentina. No es un dato menor, habiendo tantos países. No sé por qué quedó el peque este. Mirá, esto vale... Perdón. Preparen la Calcu, por favor. Pampa. El cuaderno buena, que ya lo tenemos. Dale, pa. No, este no tiene precio, pero vamos para adentro, vení, vamos para adentro, que te voy a mostrar los precios de todo. Serán las más vendidas, ¿no? Vamos a buscar argentinos también, a ver si alguien compra. Digo, las que están expuestas. Ahí está Messi. Ahí está Messi. Mirá. ¿Vamos con una de México? Dale. Vamos a ver qué pasa con la camiseta de México. Antes o después del partido, el precio. Obviamente. 400. 430 dividido 3.5. Dividido 3.5. 422. 122 dólares. 122. Bueno, en pesos, en pesos, en pesos. Por 300 de 38 mil pesos, más o menos. Más cara que... ¿Qué tal? ¿Dólar Qatar? Por el dólar Qatar tenés que... Claro. Esto es solo en polvo, mirá. 360, 352 son. 340 y... Esto era en polvo. Mirá, un busito. Un busito de la selección. Por el que salió Messi el otro día de entrada. No, mirá lo que es. Es hermoso. Es ese, pollito. Se lo ve divino. Sí. Menos mal... Menos mal que me choricié uno y que me dieron, porque si no me lo compraba. 335 dividido 3.5. 95 dólares. Pero más barato que la camiseta. Pásamelo a pesos. ¡Eh! ¡Eh! 360, 34 mil pesos. 34 mil pesos. Más barato que la camiseta de México. Sí. Pero 95 dólares es un bus, Oscar. Pará, chomba de la selección argentina. Sí. Pará, chomba de la selección argentina. A ver, pará que no encuentro el precio, chicos. Qué linda esa. Estamos revisando, está bien. Es como cuando vas al shopping, estamos revisando. Hay que terminar, decía Lita. Sí, pero pará que... Me averiguás el precio de esto, Juan, que no tiene precio. Eh, a ver... ¡Ay! ¿Esto qué? Qué bueno. Esto no lo vi en mi vida. Pará porque no todo tiene precio, lamentablemente. Y nos mata un poco lo que estamos haciendo. Pero vamos a buscar cosas con precio, por ejemplo. A ver. Esta es la de... Seguimos investigando. ¿Esa es la de Alemania? ¡Mérdida! 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 ¿Te gusta este busito? No, es la Argentina. ¿Te gusta este busito lindo? Nada que ver, ¿eh? Un busito. Lindo buso básico, blanco. No sirve. 380 dividido 3.5. A ver, Pampa. 108 dólares por 360, son 39.000 pesos. Bueno, casi 40 lucas cada cosita que te quieras comprar ahí. Saladito, ¿eh? Bueno, claro. Como es re salado. Para otras cosas que llama la atención pollo, el tema es que ahí lo... ¡Ojotas! Esperá. Acá no creo. No, y aparte, si pasás los 300 dólares... ¡Ojotas! Paría la yapla. Divino. Divinas son esas. Esa es muy del pollo, pero con medias. Vos no fijaste si hay medias que combinen. Mirá, mirá, mirá. Pero esperen, chicos. Fíjense que la calidad y todo son originales. Ahí no tenés... No, obvio. Marchandising oficial, Tottenham. Exacto. No, por eso digo... Es como la salada de boja, decimos. No, pero están más caras que las oficiales que conseguís acá. Un poquito nada más, ¿eh? Vos vas a pagar acá un curso de la selección y lo pagás lo mismo. No, no, más barato un poquito. Por eso. No mucho. Chicos, a ver, poquito. Esto vale 175. 175, 175. 175 real catarí son... 175 dividido... 50. Qué rápido. 50 dólares. Por 3,60, 18 mil pesos. Está en precio. Está en precio. Bueno, está en precio. Es verdad lo que dice Tota, ¿eh? Claro. Es verdad. Compre, bueno, buenito y barato. Vaya doja. Perdón, perdón. Sí. Para que no se enojen las autoridades catarí, fíjate que estoy ordenando todo, lo estoy dejando en su lugar como corresponde. No se acuerda que te lleven de vuelta. Esperá. Esperá. A ver. A ver si vale más cara. Ah, vale lo mismo la española. Está bien. No, vale lo mismo todo. No, no, no. No hay diferencia de precio. Comparar precio por selección. 2,210 dividido 3 puntos. No, igual está todo lo mismo, Boniquito. Ok. 2,210 dividido 3. 60 de 1,1. ¿Cuánto va a esto? Están en clase de calificación, pero imagínate ahora en octavos, en cuartos, yo creo que va a aumentar. De acuerdo a la selección que vaya quedando, va a ir aumentando el precio o bajando los que se fueron. 60 dólares. Miren. Y un Lucas. Yo les quiero decir algo. Ah, bueno. Nosotros hicimos una averiguación. Ajá. Porque estamos pensando en cosas a futuro y ahora cuando termine fase de grupo, que es ahora, este, el viernes, los departamentos bajan a la mitad, todo baja a la mitad, porque claro, se va a la mitad de la gente. Pará, bajamos un segundo, Pollo, pará, bajamos un segundo. ¡Uh, mirá! Pará, Pollo, 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 Pollo. Miráme la cámara, mirá cámara, mirá cámara un segundo. Mirá cámara un segundo. Eso tráeselo a mi hijo. ¿Querés que yo mirá cámara? Sí, mirá cámara un segundo. La mascota para mi hijo. ¿Qué querés? Ahí está, esa es la mascotita del mundial. Escuchame. Ya tengo una para vos. Tengo una para vos. Tengo dos, dos tengo para vos. ¿Qué estás pensando a futuro? Yo no la quiero, yo no la quiero. Yo todavía no sé, ¿qué estás pensando? No, nada, cosas. ¡Ay, qué lindo! Te sí, lo puedo yo. Pará, porque entre vos y tu productor, el chino, que todo lo digo. ¡Ah, y no! Tomáme de vuelta. ¿Qué más allá? ¿Qué desayunaste hoy? Tomáme de vuelta. Sí, dale, dale, ponete a la cámara. Por favor, de vuelta, hablemos los que a la cara. Haceme la pregunta, haceme la pregunta, haceme la pregunta. ¿Qué estás pensando a futuro? ¿Qué estás pensando a futuro, Pollo? ¡Ay, agarra el fixture, qué boludo! Está bien, Pollo. ¡Ah, rechu! Las cosas las hablamos al aire, que se encuentran, ¿eh? ¡Cosas! Esas cosas, estás pensando cosas. Estamos en vivo. Bueno, mirá. Prepárense. 200. Mirá, mirá la mascotita. Ese. Ese. 200 dividido. ¡Ah, rechuva! Oficial, ¿eh? ¿Sabes qué parece? ¿Te acopiste los trapitos de apego de los bebés? Sí. Ah, no, para... Claro. Vos sabés que ayer fue un detalle color pavo de padre baboso, ¿no? Pero fui a buscar a mi hijo al colegio. Están todos los chiquitos ahora con el tema del mundial. Y él, lo hicieron en papelita a la mascota. Ahora, la lena se está llevando todo. ¡Ay, amor! Le dije... Le dije mucho al osito de un pan lactal. ¿También? Sí. Ah, tiene un aire. Bien. Le dije, el tío Pollo te va a traer uno, Bauti. No te hagas de amor. Te lo va a traer. Te lo regalas. Ey, Nico, Nico. Sí. Te voy a llevar dos. No te voy a llevar uno por las 170 veces que me cubriste, ¿ok? Vamos, Pollo. Te quiero, ¿eh? Bueno, ahí está. Pará, hagamos una cosa. ¿Cuánto estaba ahí? Dejame ese precio. Bueno, la mascota... Pará, es más. ¿Para qué tiene que quedar una acá en el estudio? No, para ti iba a desafiar. Para la gente. Podríamos hacer un sorteo en la red después para la gente. Dejamos un segundo. Y obviamente estamos todos pendientes de lo que pase mañana con la selección argentina. Vamos a seguir recorriendo con el Pollo. Ojalá podamos tener la nota con Ciro. Hay más informes. Hay una invitada. Prepárense. Pero ahora les quiero decir, vamos, Argentina. Obviamente, creíste a la cancha. Escuchá bien esta promo. Porque por cada fase que Argentina...